¡Suscríbete al canal! Ahí pueden meterse y seguir esta transmisión en donde básicamente hablamos de la escena cultural en general en nuestro país. Y bueno, pues para no empezarle solo, vamos a meter de una vez al buenísimo Alex Lara y empezamos a darle vuelo a todos los medios de comunicación. Alex, ya te escuchan y ya te ven. Pues, ¿qué pasó, mi Ro? ¿Cómo estamos? Yo bien contento, la verdad, de estar aquí, pues, dándole a este espacio de charla y de intercambio de información y de buena onda. Eso. Este, y pues compartirla con toda la banda que ya se conectó aquí a gastrico.tv y en el Facebook también. De hecho, esta transmisión la tenemos por gastrico.tv que ahí va la plequita, ahí se ve, facebook.com diagonal gastrico, ahí pueden seguirnos en directo, está pasando ahorita en directo esta transmisión para que la sigan y vamos a tener muchas cosas muy buenas. Si quieren comunicarse también pueden hacerlo vía Twitter, que es arroba elgástrico y pues este papá azul que está por acá a full de pantalla es Alex Lara Monroy. Ahí está, ahí está. Pueden seguirlo en Twitter como Alex Lara Monroy. Twitter y todas las redes sociales, Alex, o qué más? Sí, sí, todas estoy como Alex Lara Monroy. O sea, aquí pueden ver sus fotos de comida y de arquitectura y de guitarras en Instagram. ¿Le entras al Snapchat o es igual que yo y ya eres muy viejo para esas madres? No, pues ya cuando salió Snapchat, yo la verdad ya no le entré. Ya eso de los filtros de perrito, que creo que para eso sirve, ¿no? Está chingón, güey, yo sí lo uso, güey. Sí. No, no lo uso, la neta no. Yo la verdad, yo respeto mucho a la gente que tiene ese valor para, pues para experimentar, ¿no? Con su imagen. Como nosotros aquí, en este momento. Sí, sí, exacto. No, yo con trabajos me rasuro, güey. Entonces, pues ya más bien eso de los filtros de perrito, no, nunca le hice. A mí como, pues no me crece bien, güey, mira. Entonces, me rasuro, pero cae un chingo, entonces no pasa nada, güey. Chingón. Pero bueno, aquí pueden comunicarse conmigo vía Twitter a RogalanR. Y ahí están básicamente los medios de comunicación. Y pues vamos a darle con la segunda emisión de este Cenas, Alex. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. El día de hoy, pues tenemos planeado platicar de un festival que está haciendo su segunda edición. Es uno de los festivales jóvenes en México, pero es un festival que pinta muy bien porque, pues, está ubicado, o más bien va a tener lugar en uno de los pueblos mágicos. Pues yo creo que de los pueblos mágicos menos conocidos de todos los pueblos mágicos que hay en la República Mexicana, que es el pueblo de Aculco. Y, pues, es un festival en donde va a haber mucho de lo que llamamos las escenas, ¿no? O sea, están todas las escenas artísticas y musicales de México reunidas en este festival. Por lo menos una pequeña muestra de cada uno. Va a haber, bueno, ya les explicaremos qué es todo lo que hay, pero va a haber un escenario con música. Y va a haber mucha gente y muchos artistas de las escenas en México que están trabajando muy fuerte. Y, pues, va a estar bien chido. Yo creo que la gente lo empieza a conocer para que se vaya acostumbrando a él y para que vaya checando si puede lanzarse a este festival que va a tener lugar en Semana Santa. Va a estar bien chingón porque es una escena, como dices, local. Está en el Estado de México, en un pueblito chiquito que, pues, igual, no porque esté chiquito, no tiene nada interesante, güey. Entonces, pueden ir a aprovechar toda la onda del festival, que no solo es música y, además, pues, darse una vuelta y conocer, güey, ¿no? No sé, comprarle a la banda de ahí del pueblo, consumir, comer, vas a hacerla chingón, ¿no? Así es, así es. Aquí tenemos el cartel, pero lo vamos a guardar para cuando esté Male. Vale, que justo ella nos puede platicar bien a fondo todo lo que corresponde a este ficta. Así es, la tendremos hoy de invitada a mi carnalita Male Lara, que, pues, es un estuche de monerías, mi querido Ro. Un tráfico de influencias aquí, ¿eh, Alex? Pues, mira, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? La verdad es que a mí también me tomó de sorpresa saber que ella estaba inmiscuida en este tipo de asuntos como es la organización de festivales. Y, bueno, pues, ya que estamos en eso, pues, decidimos apoyarla por completo. Y con un gran equipo de trabajo, la verdad es que la primera edición, para los que tienen la oportunidad de meterse a buscar algo sobre la edición de 2016, les quedó muy chido, muy, muy chido. Tuvieron ahí, para hacer la primera edición, unos resultados sorprendentes. Y, bueno, esto que es la segunda edición, pues, pinta para estar súper chido, súper chido en cuanto a la organización y en cuanto al talento que hay en estas fechas. De una vez vamos buscando la edición del FICTA 2016, pero sale otra cosa cuando pongo FICTA, güey. Aculco será, aquí está. A ver, me imagino que en las redes sociales es donde mejor se ve, lo cual no encuentro, güey. Híjole, ¿qué onda? Bueno, FICTA, Aculco. Mientras, puedes platicarnos un poco más sobre lo que pasó el año pasado. ¿Tú tuviste la chance de ir? ¿También lo organizaron allá? Fíjate que no tuve chance de ir. Yo, pues, como siempre sucede, muchas veces estoy trabajando o estoy haciendo otras cosas cuando suceden los festivales. Y en esa ocasión no tuve tiempo de ir, pero sé de muy buena fuente, que quedó bastante, bastante bien. Y incluso en YouTube hay bastantes documentos visuales que podemos consultar como para ver quién estuvo. No sé, de los que se me vienen a la mente, pues fueron las chicas estas, una de las gemelas, Jenny B. John, en su proyecto. Bueno, ¿estuvo Jenny B. John, la de Fuchsia? Así es. Lo que canta Funk. Sí, yo la verdad es que no sé si ella es la de Fuchsia. No sé si es Ingrid, más bien la de Fuchsia, pero bueno, hubo varios artistas por ahí bastante chidos. Hubo teatro, hubo música, hubo conciertos, hubo una muestra, me parece, gastronómica. Estuvo bastante chido, incluso yo creo que en unos momentos ya que podamos enlazarnos con Mal Elara, ella nos podrá comentar un poco los detalles de la edición anterior. Pero sí, en YouTube la gente se puede dar más cuenta de todo lo que sucedió en esa edición y bueno, la que viene ahorita pinta para que esté mucho más chida, ¿no? Pues no encontré nada de la versión anterior en página porque ya está la versión 2017. Pero está esto, que es básicamente el festival del año pasado, el 20 de marzo en Aculco, Estado de México. Fíjate que este festival, Ro, es como más en la onda familiar, ¿sabes? Es como para salir un poco de la ciudad y llevar un poco del arte y de la música y de las exposiciones a este tipo de lugares donde generalmente no sucede nada. Como tú sabrás, en estos pueblos, pues la verdad es que la gente va a las ciudades grandes a llenarse de este tipo de actividades, a conseguir los conciertos, viene mucho a la ciudad, pero ahora se trata de este festival de que lleve al talento ahí, digamos, al lugar donde la gente no recibe generalmente este tipo de cosas, ¿no? Y entonces a mí me parece que es algo bastante chido. Hay actuaciones callejeras, hay charrería, obviamente, para no perder la tradición. Hay shows de stand-up comedy. Encontré algo por ahí arriba, mira. Ahorita te va a salir, hay teatro, charrería, stand-up, se ve ahí opacón, porque si no nos tumba el YouTube, pero esto fue un poco de lo que se vio el año pasado, si no me equivoco. Así es. Y hubo un chorro de cosas. ¿Te acuerdas de quién estuvo? Aparte de Jenny. Esto fue un poco de lo que se vio. Pues fíjate, no recuerdo, porque no tengo el cartel aquí en mis manos. Es que lo estoy buscando, pero nada, ¿eh? ¿Sabes por qué no pasamos con Male directamente? Sí, vamos, vamos. Y que nos... Mira, por ahí están saliendo los artistas ahí que estuvieron, estuvo la blues band, y ahí podemos ver a una especie de danza regional. Te digo que hay para todas las edades, mira, ahí tenemos títeres gravatosos. Ah, fue Ingrid Bellón. Fue Ingrid, entonces. Fue la hermana la que fue afecta. Sí, porque Jenny es la de Fuchsia. Ah, mira, mira, entonces fue Ingrid, entonces la que actuó en esa edición. Y ahí la podemos ver, mira, por ejemplo. Se puso bastante bueno, ¿eh? Se puso bastante bueno lo que sucedió el año pasado. Y bueno, pues para este año, pues se pinta que va a estar muy, muy, muy chido. Pues déjame le hablo a Male. Ay, caral. Ya se nos fue. A ver, Male. ¿Dónde andas? También estuvo la gente de Sotomayor. Podemos ver ahí. Bastante gente, ¿no? Sí, bastante gente, muy buena onda. Te digo que es uno de esos festivales en los que se busca satisfacer las necesidades de entretenimiento, pues de toda la gente, ¿no? O sea, de todas las edades, incluyendo los más aventurados, hasta los más tradicionales, ¿no? Entonces me parece que por lo que podemos ver se va a poner muy bueno, ¿no? El cartel de este año está bastante interesante. Entonces, le estamos llamando a Male en este momento. Entonces, vamos a ver. Vamos a que nos conteste. Y por eso están viendo mi cara, ¿eh? Porque no crean que es porque me encanta, güey. Pero porque estamos compartiendo pantalla con Alex. Y no contesta. Oye, pero bueno, podemos adelantar que va a estar Carmen Costa, por ejemplo. Sí, va a estar Carmen Costa. En cuanto, digamos, a la escena de rock independiente, va a estar Carmen Costa como representantes. Y los chicos de Forkast in Rome. Ajá. Que también es una banda independiente que está bastante en movimiento en estos momentos. Creo que ya está Male, pero no la puedo ver en video. Ya está ahí. Muy bien. Hola. Male, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, muy bien. Aquí trabajando arduamente. Los hermanos Lara en una pantalla. Ahí podemos verlos. Miren nomás. Y se mete por ahí un ojito. Está aquí Javier con nosotros también. Ah, qué chido el Javi. Que soy otro director o organizador del FICTA, segunda parte, si no me equivoco. Sí, yo creo que estaría chido que se presentara, ¿no? Exactamente, díganos quiénes son. Primero, estamos hablando en este momento del FICTA, ¿vale? Y queremos que nos hables un poco de eso antes de que pasemos a la otra faceta de la que vamos a hablar hoy. De los hermanos Lara, Male, Alex y todo esto. Entonces, vamos. Tenemos aquí el cartel del FICTA 2 que vamos a ver en este momento. Y pues, date vuelo quiénes son ustedes y cómo llegaron aquí y qué onda con el FICTA 2. Bueno, yo soy Male Lara y soy la directora creativa del Festival Internacional Cultural Tierra Adentro. Y él es Javier. Hola, Javier. Yo soy el director general también del festival. Y bueno, pues este año es la segunda edición del festival. Este fue un proyecto que iniciamos Javi y yo el año pasado. Y es cultural el que se hace en el Pueblo Mágico de Akulco, que está a dos horas de aquí del DF. Está en el Estado de México. Y es un festival, pues, multidisciplinario, que tiene cinco, bueno, seis escenarios. Seis escenarios. Al aire libre, en el centro de este pueblo. Sí, el festival nació como con la intención de darle vocación turística al pueblo de Akulco. El pueblo de Akulco es el último de los nombrados pueblos mágicos, bueno, el año pasado se le dio la denominación. Y, pues, bajo esta necesidad, pues, se creó el festival como para darle vocación turística, que la gente empiece a conocer el lugar. Porque, pues, la gente no lo conoce, es un pueblo muy bonito, pero la gente no lo conoce. Entonces, esta es como una iniciativa que se hizo del ayuntamiento, con gobierno del Estado de México, y esto para activar como la vocación turística del municipio. Pues, sí, bien chingón. Sí, también fue un pretexto para celebrar justo esta denominación que se le dio a este lugar. Y, bueno, para este año tenemos tres días de fiesta, que empieza el domingo de Ramos, el 9 de abril. Ok. Esto va a ser el domingo 9, lunes 10 y martes 11 de abril. Y, entonces, durante todo el día están pasando cosas en cinco escenarios distintos, que están dedicados a, por ejemplo, está el teatro, está un cine, un escenario principal con conciertos. Una zona gastronómica y una casa de exposiciones, además de un escenario pequeño, como el escenario secundario se llama, que es donde hay bandas, pues, apenas que van creciendo en la escena. El cartel se ve bien interesante, vamos a pasar al cartel, mientras nos platicas un poco qué onda con estos movimientos culturales que impulsa el gobierno donde pareciera que no hay cultura. ¿Cómo llegan ustedes? Vamos, vamos a spoilear un poco lo que viene más adelante. Sabemos que tú tocas en una banda, Alex también. ¿Cómo llegas o cómo llegan a contactarse con una entidad como el gobierno del Estado de México y deciden apoyar y les abren la puerta? Vamos, vamos, ¿cómo se da toda esta sinergia? Pues, se da como por conocidos, ¿no? O sea, sabíamos que la presidenta municipal quería hacer un evento para, como te decimos, celebrar esta parte del Pueblo Mágico. Y nosotros que nos dedicamos a la producción audiovisual y tenemos aparte conocimiento de lo que está pasando ahorita en las artes, pues, nos acercamos a ella y le propusimos este proyecto bajo este concepto de un festival gratuito y para todo público y muy equilibrado. Que tuviera como una propuesta incluyente en donde la gente de Aculco pudiera participar, además de traer talento internacional y de primer nivel. O sea, en esta onda, ¿cómo participa la gente de Aculco? Pues, mira, ellos, Aculco destaca porque son productores de queso y de cantera y aparte de su queso. Entonces, en el mercado expositor hay stands en donde ellos dan a conocer su trabajo, además de que en los diferentes escenarios van a participar, pues, artistas de poesía, de pintura, incluso bandas de rock, ballet. Va a estar, por ejemplo, el coro de los niños otomíes. O sea, como que hay un equilibrio entre lo que está pasando ahorita en la actualidad como música contemporánea, como dar a conocer también las raíces de la cultura otomí. Y el talento local, ¿no? A mí me suena que esto también está ayudando como a llevar un poco de lo que la gente de Aculco tiene que consumir de afuera, pero además está sirviendo como una especie de vitrina, ¿no? Para que la gente conozca el talento local de ahí, del pueblo, ¿no? Eso me parece que está muy chido y que no siempre sucede en este tipo de festivales auspiciados por los gobiernos, ¿no? Generalmente son eventos como, vamos a ser sinceros, ¿no? Mal organizados, donde no se tienen en cuenta las necesidades o no hay conocimiento de las necesidades de entretenimiento y cultura de los pueblos. Y que en este caso, en el de Aculco, parece que ha sido una sinergia, ¿no? Entre lo que vendría siendo el gobierno y hay gente como ustedes que está preparada y que conoce del entretenimiento, de la industria y de la cultura, ¿no? Exacto. Sí, como una premisa del festival, justo era esto que dice Vale, como ser incluyente. Y entonces era un poco como involucrar a la gente, como meternos nosotros a su espacio, no de manera como invasiva, sino más bien como generar en el espacio que la gente normalmente hace actividades diarias, pues poner cosas para que sea como un diálogo de la cultura, ¿no? Y eso que dice también de incluir es porque, pues, hay muchas cosas, en el Aculco es una zona otomí y, pues, justo hay ahí como mucho talento de ese lado y talento también como de la gente, hay artistas, hay pintores, bla, 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 y, pues, todos ellos están como invitados, ¿no? Entonces está súper padre que un pintor de ahí local pueda exponer junto a una chica de Nueva York, ¿no? Voy a poner en grande el cartel y para que nos digan más o menos, nos den un tour ahí por lo que hay. Evidentemente hay música, ¿no? Música para todos, no necesariamente una escena de nicho o rock o lo que sea, ¿no? Exacto. Está Belanova, Jenny and the Mexicats, que son unas bandas, pues, que las impulsa la escena más pop comercial, si la quieres llamar de alguna forma. Está Carmen Costa, que hablamos de ellos la semana pasada, Forecasting Room, Eric Alvero, que también es una artista española que apenas viene entrando a México. Vamos, hay de todo, ¿no? ¿Cómo o quién de ustedes se aventó a curar el festival? ¿Quién dijo, oye, güey, vamos a traer a estos, vamos a traer a estos? Esto creo que está muy chingón para este público más versátil, no sé. ¿Cómo llegaron a los artistas? Pues esta curaduría la hicimos entre Javier y yo, la venimos trabajando desde el año pasado, y también son propuestas que le hacemos al ayuntamiento, y que ellos nos, es un peloteo, ¿no? De, traemos esto también bajo un presupuesto asignado, para que nos alcanza. Sí. Invita, bueno, también ponemos nuestro correo en redes sociales para convocar a bandas que quieran participar en escenarios menores, o sea, como para bandas emergentes. Y entonces todo eso lo vamos viendo, vamos haciendo como, pues un, pues sí, un peloteo entre tres partes, ¿no? Nosotros, el público que ya consume este festival, y la, y la gente de Aculco, la gente de gobierno. Sí, sí, como, como dice Male, digamos como, los headliners son, por lo general son, entran a una discusión con, con las personas del ayuntamiento y los de Aculco, para justo ver esto, qué le gustaría ver a la gente de allá, como, como pensando más en la gente de ahí, ¿no? Este, quién le gustaría, quién esto, y nosotros tenemos un poquitín más de libertad en, en el concepto, digo, como, como dueños del concepto del festival, en hacer la curaduría de, de todas las demás bandas y esto, y justo como dice Male, pues escuchamos una propuesta así, a veces que nos topamos, y oye, mira, estos están buenos, estaría bueno meterlos, y ya Male hace ahí el contacto, les marca ahí, WhatsApp, lo que sea, por donde pueda. Toda la chamba, la chamba, este, pesada, ¿no? De la negociación, porque a mí me gustaría, y yo creo que para la, para la gente que nos escuche, o para todos aquellos que, que le entramos a la opinología en, en las redes sociales de los, de los festivales, y de por qué siempre son los mismos, o de este sí me gustó y este no me gustó, ya ustedes que son, o sea, que están ahorita a cargo de un festival, y que han experimentado lo que es, eh, traer el talento, conseguirlo, conseguir obviamente todo lo que se necesita para llevar a los grupos, ¿qué nos podrían decir? O sea, ¿cuáles son las, eh, digamos, los problemas o los principales retos que han tenido que enfrentar a la hora de armar un, un cartel, ¿no? Porque yo creo que para todos es muy fácil opinar, eh, en cuanto a la acción de, de llevar a talentos, y de por qué esto sí, y estos no me gustan, y estos tal, y estos tal, y ahora ustedes que están ya metidos en la organización, ¿cuáles fueron los principales retos que, que, a los cuales se enfrentaron para, para traer este talento que, pues, no debe ser nada fácil, ¿no? Me imagino que, que tiene ahí su, su chiste, convocar a los artistas, cumplirles, eh, sus requerimientos, y, y, este, y armar el cartel, ¿no? Sí. Sí, pues, eh, hay diferentes como etapas, ¿no? También pasa que quieres organizarlo con mucho tiempo de anticipación, pero también no sabes cuál va a ser la banda que está, digamos, eh, de moda o en boga, y, y entonces, tienes que pensar un poquito, también cumplir con los gustos de un público familiar, y, y, entonces, pues, no sé, los retos que hemos tenido, primero que nada, ha sido el presupuesto, que también, ya siendo unas, o sea, bandas conocidas, ya tienen como un tabulador, entonces, no se pueden bajar de ciertos precios, y, entonces, este, este tabulado creo que está un poquito pensado en, en festivales comerciales, que traen, por supuesto, creo que al triple de lo que traemos nosotros, y que, pues, se mantienen con patrocinios, y con venta de boletos, y este, al ser un festival cultural, entrada libre y familiar, pues, ese trae como esas, esos, esos contras, digamos, en cuanto al dinero, ¿no? Sí, y, y yo creo que otro de los problemas que más nos cuesta siempre es, un poco que, una vez que seleccionamos a un grupo que estaría bueno traer, y esto, pues, tiene que pasar por muchos filtros, que el primero es que, vamos, si es como para generar, este, turismo y esto, pero, pues, también debe ser como algo que le gusta a la gente del lugar, ¿no? Entonces, primero es encontrar esa media, y ya después como que medio cuadramos, yo creo que esto sí puede ser como para que los venga a ver un, una persona, no sé, de Querétaro, de la ciudad de México, que también le puede gustar a la gente de ahí, y después pasa por el filtro del horario, ¿no? O sea, como cuadrar que esta banda que toca jazz, toque en un horario que no sea, como, tan temprano, porque, pues, obviamente no lo va a ver mucha gente. Claro. Y en la noche, pues, ya los chicos, los jóvenes, digamos, que son los que se, no se adueñan, pero sí están más en el festival y, pues, los van a aburrir, ¿no? Entonces, ya es hacer como la media del horario, y por último, la, como dice, mala del presupuesto, y entonces son como, en esa escala, yo creo que esos son los problemas más difíciles de resolver. Muchachos, una preguntota y muy directa, digo, es un pedo trabajar con gobierno. Digo, yo trabajo en medios audiovisuales y cuando me ha tocado trabajar con gobierno, digo, yo sé que son los chiefs ahorita, ¿no? Que son los que están patrocinando y están haciendo un esfuerzo grande, ¿no? Porque el aculco salga y al ser el más nuevo integrante de la familia de los pueblos mágicos quieren que la gente vaya, ¿no? Entonces, pero a mí me ha tocado que a veces en cuestiones creativas, pues, casi, casi le preguntan a la señora que va pasando afuera, oiga, señora, ¿usted le gusta a Veranova también? ¿Cómo ve? ¿La escuchan sus hijas? Entonces, sucede esto también en esta industria, vamos, porque han mencionado que es pelotear, 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 pero a veces ese peloteo agarra, pues, casi, casi al viejito del pueblo, yo creo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo le hicieron con esto? Claro, pues, es que es gente que sus referencias son más cercanas, es lo que ves en la tele, ¿no? Lo que te ponen en... Y no está mal, tampoco es, o sea, también la idea es de llevarles ahí a la esquina de su casa a estas bandas que siempre quisieron ver y hacer esa chamba de poderlos llevar, ¿no? Y entonces equilibrar con talento nuevo o de otros países que obviamente no conocen y entonces ya están todos a gusto, ¿no? Tanto la gente que le gusta arriesgarse más y estar abierta a nuevos sonidos, como los que, pues, siempre quisieron ver a Veranova porque estaban en televisión, no sé. Sí, porque lo vieron en el programa de los domingos, ¿no? O cantando ahí con los niños de la voz o no sé qué haya de moda ahora, güey. Sí, o sea, nosotros estamos muy conscientes de que esa es una traba gigante, así como dices tú, pero lo vemos más bien como un trabajo de negociación, ¿no? O sea, como defender un concepto y por el medio posible llegar y a llegar a un diálogo de no, es que mira, es que este es un nuevo ritmo que puede favorecer al festival, etcétera, etcétera. Y pues a veces, o sea, sé que es una pelea bien dura, pero creo que siempre llegamos a una media, ¿no? Y en el tema de imagen sí es un problema mucho más grande porque justo como el tema de imagen en un festival es como muy, pues, muy rápido y, pues, debe ser como novedoso, llamativo, no sé cómo decirle sin que se escuche feo. Y, pues, ahí se me va siempre, ¿sabes? Es de, no, es que eso no me gusta, porque evidentemente nosotros en el concepto del festival pues utilizamos una imagen mucho más vanguardista a estos referentes que a veces está la gente más, no quiero decir de gobierno, sino más acostumbrada a las formalidades y esto, tiene la cabeza, ¿no? Y entonces cuando le presentas una propuesta muy vanguardista, novedosa, de diseño acá, súper chic, y, pues, les vuela la cabeza un poco. Sí, yo creo que también ha de ser muy diferente trabajar con la gente de estos pueblos que también, como se sabe, pues, tienen sus tradiciones y tienen sus maneras, ¿no? Ahora sí que su manera de ser allá y que cuando uno de la ciudad, aunque estemos a muy poquito, les propones algo, este, ¿cuál ha sido esa brecha, digamos, este, cómo decirlo, cultural para aceptar ciertas propuestas? Porque me imagino que desde el principio que ustedes propusieron alguna cosa, pues debió haber algo que cambió, ¿no? O sea, ¿cuál fueron, y mi pregunta va dirigida como a cuál fue el cambio entre lo que se propuso en un inicio y lo que podemos ver plasmado ahorita en el cartel? O sea, ¿cuál sí fue demasiado el cambio? O sea, digamos, ustedes querían traer, no sé, a un artista súper vanguardista y resultó que las exigencias de parte de la gente, pues, no eran esas, ¿no? O sea, ¿de qué se dieron cuenta al momento de organizar este y el festival pasado? O sea, ¿cuál ha sido esa experiencia de cómo cambió la primera propuesta que ustedes traían y a lo que se presentaba ya en los...? Pues, en cuanto a talento, la verdad, hemos sido afortunados en que nos han propuesto cosas que también nosotros, pues, hemos llegado a escuchar y conocemos, ¿no? Creo que en las ferias de pueblo o ferias de otros municipios, luego traen géneros como más radicales como de banda o tropical, ¿no? O sea, que también pusieron por aquí, ¿no? Que nos dijeron, no, fuimos a la zona de Dinamita, ¿no? Y... Que vemos a Yuri. Sí, exacto, grupos de banda o... Seguramente les dijeron, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que ese es un buen ejemplo para la edición del año pasado, como fue el primer acercamiento y esto, que es un ejemplo de esta media a la que siempre llegamos, ¿no? Que era como, pues, ¿por qué no algo como Los Ángeles Azules, no? Y entonces nosotros llegamos a la media de, pues, sí, pero con Jimena Zariñana. Ok, ok. ¿Sabes? Creo que ese es el mejor ejemplo porque al final, pues, el headliner del año pasado fue Jimena Zariñana, justo, ¿no? Que de este pimponeo quedó así. Para este año igual, creo que también nosotros somos un poco conscientes de que, pues, no podemos aventar así, este... Oye, ¿sabes qué? Pues, que cierre Silverio. Somos más conscientes... En calzones, ahí en el pueblo, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, exacto, entonces... Sin calzones es más caro, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí. Y de mi lado, uf. No es que salgamos tan dañados o raspados porque, pues, no presentamos propuestas tan, tan, tan vanguardistas, sino siempre llegamos como a una media... en cuestión de talento, ¿no? Sí, y... O sea, no sé, Belanova, aunque a todos nos parece un grupo muy fresa, pues, es famoso y eso ayuda a que el festival tenga un renombre y un nivel y que como banda secundaria que nadie te conoce, tú puedas decir y poner en tu currículum, yo participé en un festival donde tocó Belanova, ¿no? Y todo el mundo ubicaría quién es Belanova. Entonces, nunca es tan bien o mal tener a bandas famosas o poperas porque eso te ayuda también como propuesta nueva, ¿no? A compartir escenario con ese talento. Sí, y me imagino que hay un buen de gente que se queda a ver... Antes de Belanova agarramos un buen lugar a ver en este caso quién es, no sé, Jenny and the Mexicats, ¿no? O quién es Quiero Club, porque seguramente habrá gente de Querétaro y de la ciudad que buscan a Quiero Club, ¿no? Pero la gran mayoría y la señora y su sobrina y su tía quizá que es joven, pues van a ver a Belanova, ¿no? Exacto. Y los señores más. ¿Sí crees? Creo que ese es el ejemplo correcto de la media a la que siempre llegamos, ¿no? De nosotros, güey, tenemos una propuesta, pero la complementamos de esta manera, ¿no? Ahora me queda claro que su propuesta va más por bandas, grupos de una escena alternativa por ponerle una etiqueta, ¿no? Aunque sean varios géneros, ¿no? Una etiqueta alternativa. Como, por ejemplo, yo he visto que hay grupos que son muy sencillos para este tipo de escenarios, ¿no? Más lejanos, más en otro estado o metidos un poco lejos de la ciudad. Como, no sé, se me ocurre, metes a un panteón rococó y te va a llenar lo que sea, ¿no? En cualquier lado, los metas en la punta del cerro o los pongas en cualquier lado. Sabemos que también tiene un costo. ¿Se trata, se busca por ahí ese tipo de bandas, arriesgar todo el presupuesto por allá y quizá traer más chicos por acá? ¿Cómo ha sido esta segunda experiencia de organizar un festival completo en este caso? Sí, pues yo creo que es que no es nada más la música, ¿no? También tenemos que traer, por ejemplo, obras de teatro, también de primer nivel, stand-up. El stand-up ahora son los nuevos rockstars, ¿no? Los stand-up ahora son los nuevos rockstars. También te piden, pues, buenos fees y buenos requerimientos, ¿no? Y digo, todo tiene su complejidad hasta traerlo a los globos aerostáticos, ¿no? O sea, no nada más es pensar en quién va a abrir y en quién va a cerrar el escenario musical, sino también como dividir el presupuesto de manera que no queden cojos los otros escenarios y no vas a traer al payasito de la esquina a hacer sus gracias. Sí, claro. Mientras tú vas a ir al supergrupo, ¿no? Sino que en todos los escenarios puedas ofrecer esa misma calidad. Y, por ejemplo, en el cine ahorita logramos una alianza con el festival Docs MX, que es un festival de documental que lleva 11 años en Ciudad de México. Que antes era Docs DF, ¿no? Ajá, antes era Docs DF. Y, por ejemplo, de ese lado, pues, son documentales igual, ¿no? De... con muy buena propuesta y, pues, de otros países que también no es fácil ver en... Tanto menos en México y menos en Aculco, ¿no? En Aculco creo que no hay... El cine más cercano está como que dos, tres horas. Sí, dos. Y, pues, ves lo comercial, ¿no? Sí, creo que un poco de esto de lo que habla Male es que no lo apostamos en primera por el concepto del festival, ¿no? El festival como es más incluyente y es un poco pequeño, pero conciso y con propuestas buenas, ¿no? Entonces, solo este año sí quisimos apostar por esto que dices tú, como llamar a un headliner así gordísimo. Y nos salió el tiro por la culata porque, este, pues, cuando les presentamos nuestra propuesta económica, pues, se rieron un poquito de nosotros. ¡Ah, con... Sí, con una onda. Bueno, y... Ahí sí cuéntanos. Pero lo intentamos, pues, o sea... A ver, queremos nombres, amigos, queremos nombres porque ya se puso bueno esto. ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Bomba Estéreo. Ah, Bomba Estéreo. Bomba Estéreo, pero justo apostamos por esto, ¿no? Como por traer un headliner así y tratar de mediar en el presupuesto con obras más pequeñitas y como cosas así. Que digo, garantizamos como un lleno. Pero también, como no es el concepto del festival, la plaza del escenario principal tiene una, este... Un aforo de no más de 2.500 personas, ¿no? Entonces, también no nos podemos poner el pie nosotros mismos trayendo así a la banda que puede hacer que vengan 10.000 personas. Y, pues, ponemos un poco en aprietos a la logística del lugar porque es un pueblo muy pequeñito y... Como ellos de Rubí, ¿no? No les vaya a pasar como... Y, entonces, ahí ya valió madre, ¿no? ¿A poco Bomba Estéreo jala más gente que Belanova? Me parece difícil de creer, güey. Sí. Pues, mira, también ahora que lo pienso, no sé qué tan popular sea Bomba Estéreo y la Cuico, ¿no? Tal vez para nosotros será una gran banda porque los hemos visto en festivales de otros países. Y, pero no sé qué tan... te apuesto a que nuestro cliente no ni siquiera los ubica. ¿Teníamos quiénes son estos güeyes? ¿Te acuerdas quién era...? Porter. Bueno, Porter iba a estar para cerrar este festival, pero al final no les prendió tanto. Justo, no llegamos a esta negociación. Parecía muy alternativa. Ajá. Me parecía alternativa. Pero les he dicho que qué pedo si ellos hacen videos con Copal y con Humito y todo el pedo, pues, jálense al pueblo, ¿no? No les alcanzó el Copal, güey. No. Unos derrumbes de ahí de Toluca, de... Te los llevamos, yo los corto si quieren. Pásenle. Ajá. Me imagino que es todo un rollo este de organizar el festival. Pero bueno, ya que estábamos centrados en el asunto extramusical del cine, ¿qué otras actividades, aparte del cine, ustedes están proponiendo para este festival como para que, digamos, para jalar gente de otros lados, ¿no? También de la Ciudad de México, me imagino que de Querétaro, como para que se cumpla esta premisa de que sea un gancho turístico, ¿no? Que otras cosas hay en el festival que no hay en otros festivales, digamos, aquí chilangos, ¿no? Que nosotros ya estamos tan acostumbrados a ver todo que... Todo agringado, güey. A las bandas, pero ¿qué otras cosas se le ofrecen a la gente para que vaya y se lance a Culco y que diga, bueno, es que solamente en este festival voy a tener la oportunidad de ver bandas, pero además de ver otras cosas? ¿Qué otras cosas tendrían? Bueno, sin duda, el traer danzas, por ejemplo, va a estar una danza de Colombia, en donde van a mostrar como, pues, pues, el folclor, ¿no? No nada más la danza, sino que van a estar musicalizados con bandas y músicos colombianos en vivo. Ellos van a estar en la inauguración y el año pasado estuvo algo similar, pero de Bolivia. Y es muy padre porque mientras tocan van explicando ellos qué significa cada danza, en qué momento, en qué festividades la bailan o la tocan en su país. Entonces es como muy enriquecedor conocer esto. Luego hay actividades itinerantes que son, digamos, como teatro callejero, que se pone en la esquina, en el callejón, entre escenario y escenario, en horarios como sorpresa. Entonces tú vas caminando de un lugar a otro para ir a comer o ir a ver otro show. Y te topas con una batucada, ¿no? O te topas con un espectáculo de breakdance. Y va a haber leones chinos. Pues sí, yo creo que es uno de los atractivos turísticos del festival. Que ya sé que en este momento ya suena un poco a cliché, pero son los lobos atractivos, ¿no? O sea, el lugar, la verdad, es que el pueblo es muy bonito y tiene como áreas súper padres. Y pues verlo en globo es una cosa así, pues muy, muy chida. Y no quiero decir que es el plus del festival, es que son como pequeños plus todo el festival. Es un concepto, ¿no? Así justo como es. Es como para ofrecer a la gente que quisiera ir ahí. Sí, pues evidentemente a la gente de la Ciudad de México es el atractivo natural. Y unas cascadas súper padres. Y en los globos estos, elevarte a las 7 de la mañana, respirar ese aire puro. Cuidado. Es súper bueno. La verdad es que sí. Terapia, ¿no? Sí. Terapia para todos los chicanos. Pasa de repente al lado de ti, o sea, prenden un globo a las 7 de la noche en el mero centro en donde la gente va pasando con su lote. Y de pronto ves que ahí lo que está haciendo ahí y se hace una bola de gente y prenden un globo y lo encienden y es un espectáculo muy padre mientras está sonando el concierto de tal. O sea, como que todo es súper cerca y ¿qué otra cosa hay? Pues eso y la curaduría de cine de este año que en verdad es muy buena. Yo creo que serían como las cartas para invitar a la gente que no vive ahí, ¿no? Que va a... Digo, y claro, en el mercado gastronómico en Akulco se hacen quesos y quesos muy ricos, ¿no? Y entonces en este mercado gastronómico justo hacemos como esta inclusión en la que puedes probar toda la variedad de quesos que hay en Akulco, pero al mismo tiempo, no sé, una paella que lleva un chef de no sé dónde y pues hace ahí como una mezcla pues padre y rica, ¿no? O sea, también los chefs son invitados por el festival o cómo es? Sí, exacto, sí. Sí, va a haber un... El mercado va a contar con 30 stands de diferentes productores de ahí y de ciudades cercanas. Y cada día, bueno, durante diferentes horas del día cada uno va exponiendo y dicen, yo soy fulanito de los quesos, no sé, quiros de Querétaro y traigo a mostrarles mi trabajo y lo prueban y la gente lo compra y también va a venir un chico que se llama Daniel Vera que estuvo en un programa de televisión muy conocido de chefs y va a dar una presentación, pero a la vez va a estar la señora que ganó el año pasado como la mejor productora de ahí de Akulco, ¿no? Entonces es como este equilibrio y este contraste de... Sí, o sea, hay como comida típica de la región, pero no es como... Vamos, sí hay una zona como de garnacha y así, pero en este mercado es como... Es la más importante, esa es. No puede faltar. Es lo que te iba a preguntar, ¿hay algún impulso local 100% además de... Digo, sabemos que no tiene solamente garnacha y quesos, quizá haya una escena ahí localita de más gastronomía, de más teatro, todo este tipo de cosas. O sea, ¿hay algún estandopero local, quizá? No sé, algo por el destino. ¿Cuáles son los highlights del pueblo, pero de su gente? No tanto de lo físico. Pues va a estar un malabarista que se llama Raciel, pero es gente que creció en Akulco, pero que ahora ya trabaja y vive en la Ciudad de México o en Toluca. Claro, y siempre crossover. Que quieren regresar a Akulco como a presentar lo que han hecho, pero que son de ahí. Y también va a haber un músico, un dúo, que es un saxofonista con un guitarrista que son de Akulco, que ahora ya viven en DF, y van a tocar también ellos, ¿no? Entonces es gente que tal vez ya no vive ahí, pero que sí son originarios de Akulco. Sí, pero bueno, o sea, en realidad todas las áreas tienen como agente local, ¿no? Como lo que te decíamos del asunto este incluyente y eso. Por ejemplo, en el mercado gastronómico hay gente que tiene una propuesta, pues, novedosa, ¿no? Pero y local, como esto de tostadas de chapulines con no sé qué. Como dice Mal, en el escenario principal tenemos a un dúo de Akulco que toca el saxofón y esas cosas. Hay un chico, de hecho, que está estudiando en la universidad, no sé, en Toluca algo, y pues tiene un cortometraje, tiene cortometrajes y obviamente también está en el cine. Este, hay un, el año pasado es un pintor de Akulco, este año también hay un fotógrafo y que está en la sala de exposiciones. Y pues en todos los lugares hay como gente ahí involucrada del talento local, ¿no? Qué chingón. Y me imagino que también es una derrama económica para el pueblo. O sea, no sé, me imagino que en la organización la misma gente puede sacar un puesto de comida o algo por el estilo, ¿no? Sí, exacto. De hecho, en el mercado, pues todo, o sea, todo el talento, por así decirlo, local, pues evidentemente tiene ahí como una derrama. El año pasado como los agarró un poco de sorpresa, porque nunca habían vivido este, como no quiero decir fenómeno, pero la dinámica de un festival, ¿no? Entonces... Sí, para ellos ha de ser, ha de ser así, todo un acontecimiento, ¿no? Tener a tanta gente, me imagino que se les hizo, se les hizo su agosto, ¿no? En pleno abril. Pues más bien puede que lo que te decía, que los agarró un poco desprevenidos, y entonces, pues todos cuando se dieron cuenta del festival, pues no sabían ni qué hacer, y hasta el último día la gente como que empezó a sacar, ¿sabes? Los locales empezaron a sacar como mesitas para una terraza, cuando se dieron cuenta que estaban aprendiendo mucho, mucho, pero al principio pues no lo supieron como recibir, ¿no? Que justo era la intención del año pasado que la gente aprendiera. O sea, digo, tuvimos algunas charlas con locatarios para explicarles, pero pues nunca, pues como en el pueblo, ¿no? Hasta no ver, no creer. Así es, así es. Pero qué chingón que hayan confiado otra vez en ustedes, y que se haga el esfuerzo de llevarles, seguramente ahora sí va a haber un buen de puestos de un chorro de cosas, y la gente ya está preparada, incluso yo creo que hasta para estacionamientos, vamos, lo que sea, ¿no? O sea, esperan que mostrar su cultura, mostrar su comida, y pues, ¿por qué no? Que entre un poco de dinero a las familias, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, ese, bajo esa premisa, el año pasado, por ejemplo, nuestro equipo de producción, pues, abarrotó, pues, varios hoteles del lugar, y hay poquitos, y este año, pues, no nos dejaron esperar, porque se dieron cuenta que hubo el año pasado, ¿no? Que fue así, 100% ocupación hotelera, y esto, y entonces ya la gente para este año ya está muy prevenida y esperando que suceda. Sí, la idea es que este festival siga creciendo, y que entonces esto provoque que la gente invierta y construyan más restaurantes, más bares, más hoteles, y no sé, o sea, y que participe cada año, entonces ya, ya que lo vean como un evento que va a ocurrir año con año, y que eso los mueva, ¿no? La cosa es mover, mover la economía y la cultura y compartir el talento de todos. Está muy chido. Y por ejemplo, chicos, ahorita ustedes que ya tienen estas dos experiencias, bueno, la primera, y esta, en esta, ya estamos a pocos días de que suceda, que, que ha, o sea, ya sabemos que de pronto, todo lo que depende del gobierno, pues, tiene, maneja sus propios calendarios, ¿no? Y sus propias motivaciones, etcétera, pero para ustedes, como, como empresarios que ya son, y como, como promotores de la cultura, ¿qué ha, qué ha detonado este festival para ustedes? O sea, piensan dedicarse más de lleno a esto, piensan organizar más festivales en aculco o en otros lugares, o cuál es su visión de, de este proyecto que traen ustedes para, digamos, a, a, a un plazo más largo, ¿no? O sea, ¿cuál es la...? Vivir del erario público. Exacto, ¿no? Bueno, ¿cuál, cuál es, cuál sería entonces su, como, como proyecto, como, como festival ficta? ¿Cuál sería el, el, lo que les gustaría que sucediera, como, con, con ustedes, como empresarios, ¿no? Como programadores de festival y, y etcétera, ¿no? Pues, mira, el concepto del festival gira en torno al camino real de Tierra Adentro, que este es un camino comercial que, que existió en el país y que pasó desde el DF por muchos estados hasta Estados Unidos, ¿no? Y que se utilizaba para este intercambio comercial de mineros y, bueno... Sí, en la época de la conquista. Ajá, ¿no? Entonces, este festival lo que quiere es, como, revivir este, esta idea de intercambiar cosas. Y entonces nuestro plan es poder formar un festival móvil que, que vaya pasando por este camino y, pues, haciendo este intercambio, pero en este caso cultural, ¿no? Y, tal vez, llevamos dos años en Aculco, pero tal vez nos gustaría pasar por todos los, los puntos que tienen que ver con el camino real de Tierra Adentro. Eso sería como un gran sueño, ¿no? Poder hacer ese festival cada año en diferentes puntos y, 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 y sacar esa cultura de cada, o sea, hoy fue Aculco, mañana puede ser otro, otro, otro estado, otro lugar, otro municipio, y ver ese municipio que ofrece y que tiene para, para mostrarle al, pues, al mundo, ¿no? Porque, pues, traemos, te digo, talento internacional que bien puede venir y puede regresar a su país contando en Aculco está esto, ¿no? Y ahora... Sí, yo creo que eso que dice Mal es como lo que nos ha dejado esto y, como dices, Alex, o sea, no es, no, no nos dedicamos a esto, pero ahora que empezamos a hacer esta difusión cultural y promoción de la cultura, pues, lo primero es, así, sueño, es hacer este festival más grande. Para este año presentamos una propuesta mucho más grande que, pues, por cuestiones de presupuesto y whatever no, no pegó, pero a nosotros nos encantaría justo hacer de este festival, pues, una cosa mucho más grande y, como dice Male, esperando que a la larga, tal vez, lo pudiéramos replicar por el camino real y ese sería un sueño súper, súper chido, ser la competencia del Cervantin. Oye, estaría buenazo, digo, yo creo que paso a paso, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Va el segundo año, es un pueblo pequeño con un presupuesto pequeño y, aún así, pues, hay una banda muy conocida en todo el país y Sudamérica y yo creo que también en Estados Unidos, en Los Ángeles, Chicago, y otras cuatro de las cuales una al menos yo conozco como a nivel nacional que sí jala mucho como Hero Club, Jenny and the Mexicats que tiene sus momentos también en estaciones pop y, además de eso, 20 bandas más, teatro, cine, gastronomía, alianzas clave con Dox, MX, vuelos en globo, vamos, se oye muy completo y yo creo que si se sigue haciendo va a ser un muy buen madrasco. Y es que, ¿sabes a mí? A mí que me suena, Ro, me suena muchísimo a que este tipo de festivales, pues, no se ven, o sea, como decía Javi, y, pues, el Cervantino, digamos, es como el top de los festivales culturales a nivel, yo creo que mundial, es como un festival que lleva tantos años haciéndose y que se supo aprovechar ese tipo, esas ideas y la infraestructura y la ciudad y el apoyo del gobierno, pero también de la iniciativa privada, etcétera. Y yo creo que nosotros en la capital, como acostumbrados a tener todo a la mano, al parecer no hemos tenido el cuidado de promover este tipo de festivales, pues, en el interior de la república, ¿no? Que es donde hay muchísima gente que no recibe lo mismo que la ciudad y creo que al mismo tiempo que promover a los artistas, pues, está sembrando una semilla, ¿no? En todos estos pueblos y todas estas comunidades que la verdad tienen mucho potencial y que en el momento en el que se da este sincretismo, pues, pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, un, yo digo, un niño o un joven que vea un espectáculo de estos que no haya tenido que viajar a la ciudad y que por, ahora sí que al haber visto este documental o esta obra de teatro o este concierto haya pensado en generar arte para su comunidad y en ser otra persona, yo creo que está haciendo la tarea, ¿no? Que tendríamos que hacer en este país como para, pues, darle pelea a otro tipo de inercias, ¿no? Que están sucediendo en el país y a mí me parece que es algo de aplaudir, no sé, ¿tú qué opines, mi querido Ro? Yo creo que está muy bien aprovechado el dinero, o sea, olvidando que venga, vamos, en México en tiempo de elecciones y todo esto es, se piensa en lo que ha sido el país, ¿no? Pero yo creo que este es un dinero bien aprovechado para la cultura, ¿no? Vemos Estados Unidos que está recortando presupuesto para cultura y aquí justo se están haciendo esfuerzos por llevar cosas a lugares mucho más pequeños. Entonces, a mí se me parece que está bien chingón, es una buena semilla, va al segundo año, esperamos que salga todo bien para que llegue un tercero, un quinto, un décimo más grande y se nos fue el programa, nos quedan cinco minutos. Díganos, Male, Javi, que, pues, no sé, ¿qué más agregarían a esto? Invítenos, convénzanos de ir, ¿dónde salen los camiones? ¿Cuánto hacemos de aquí a allá? Sí, díganos, ¿cuándo es y a qué hora y cómo le hacemos para los que queremos ir? Nueve, diez y once de abril, en Aculco, a dos horas del DF. Eso ya es Semana Santa, ¿verdad? Eso ya es Semana Santa y pueden ver toda la cartelera en la página que es ficta.mx y en las redes sociales, ahí diario ponemos nuestra programación, horarios, tips, datos curiosos. Entonces, más vale que ya vayan reservando ese hotel porque se acaban los cuartos. Sí, yo creo que como invitación, esto que decía Alex de la cultura y esto para la gente que es muy bueno. Pero, pues, visto de un lado más, para invitar a la gente de la ciudad, pues, es que una escapada en Semana Santa, ese lugar es 100% recomendable porque está súper padre, es el inicio de Semana Santa, es como, no está tan lejos, es súper, súper, súper barato, este, pues, los espectáculos son de primera, muchas cosas que están aquí todavía estrenándose en la ciudad y, pues, allá van a estar igual gratis y el clima está muy bonito y dos horas, no se hacen nada y cuesta la caseta, creo que 50 pesos. Es lo único en lo que siente. Sí. Hay chance, hay chance, ahorita que decías lo de los hoteles, en algún ecoturismo, algo de... zonas de acampar, no sé, que la gente diga dónde llegamos si se acaba todo. Pues, estamos platicando eso, digo, para esta edición nosotros presentamos una iniciativa de poner una zona de camping muy bonita que había ahí, que nos la rebotaron, pero la queremos platicar con la gente justo para que en caso de que se acabe las habitaciones y la ocupación hotelera ya se venza y tengamos mucha gente, pues, la gente se ponga ahí medio trucha y empiece a hacer eso. A realizar espacios, ¿no? Ah, exacto. Ah, buenísimo, pues. Sería buenísimo. O por lo menos un Airbnb, ¿no? Ahí la banda también de Akulco que se ponga las pilas. Enseñarles cómo maneja. Vamos a... Luego, es muy complicado que en Akulco no hay señal de internet y de teléfono. ¿De verdad? Porque llegas y es una desconexión, lo cual nos ayudaría mucho hoy en día, que todo el tiempo estamos en el WhatsApp. La pantalla. Festival budista, ¿no? Es un festival budista. Sí, claro. Para disfrutarlo al 100% así, olvidarse de todo y estar en un lugar muy bonito. Bueno, pues ahí está la invitación de Male y de Javi, organizadores de este festival de la mano con el pueblo-municipio, no sé si sea solamente ese pueblo. El pueblo mágico de Akulco, que está en el Estado de México, dos horas de la ciudad, 9 al 11 de abril. De ahí ya se van a otro lugar, a la playa, donde quieran, no sé. Sí, pero está buenísimo empezar con cultura, creo. Sí, que es el precopio de sus vacaciones. Exactamente. Está muy bien. Oye, ¿y se puede tomar, no? Sí, bueno, no, porque es un pueblo mágico y hay ciertas restricciones, pero para este año estamos justo haciendo tres fiestas oficiales para que tenga la gente esa libertad en bares de los lugares. Digo, no para emborracharse. Exacto. Nada más para tomarse una copita. Exacto. Pero los músicos sí toman, Alex, ahí en backstage, no te preocupes ahí con el manú y todos ellos ya. Te llevas tus karate, tus oso negro y ya, pues, unos caratazos, güey, no me pasa nada. Exacto, hacerle un poco al karate. Pues ya está. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. Por eso, por hacernos el programa, Ro, ¿cuál acompañarnos? Sí, pues ya nos hablaron de, pues, tú con tus tráficos de influencias, de tus... No, de verdad, muchas gracias, chicos. La verdad es que es muy interesante todo esto que se habló y, bueno, pues, la verdad, todas las suertes. Yo tengo el honor de estar como talento, pero la verdad es que aventarse esa chamba de organizar un festival me parece toda una proeza, así que mucho éxito y todo sea por el bien de la cultura, ¿no? Y de hacer lo que nos gusta, siempre ayudando a los demás. Muchas gracias. No te escuchamos el final. ¿Qué? Vale, no se escuchó lo del final. Ah, que los esperamos en acúlico. Perfecto. Con chamarras. Sí, vayan bien tapados. Y preparados para comer. A veces, a veces, a sufrir. Ah, bueno. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias, Male, gracias, Javi. Bye. Nos despedimos todos, muchachos. Chao. Chao. Bye, bye. Ahí estuvo. ¿Cómo ves, Alex? ¿Qué tal el super festival? Oye, pues yo estoy, este, más que... Pues estoy así como... Como hermano mayor, hermano, así súper, con la lagrimita, súper emocionado y súper orgulloso, ¿no? De, pues de que estas cosas estén sucediendo, porque al final yo creo que es un tema descuidado en cuanto al país. Y hay mucho talento que espera que haya más festivales para mostrar sus cosas. Y todas las escenas están ahí incluidas, entonces me parece algo bien chido. Viene muy al caso con nuestro programa, Ro. Y yo creo que sí, este, este festival es un, una buena oportunidad para conocer, este, de primera mano, pues las escenas que hay, ¿no? De todo, de stand-up, de gastronomía, de música. Son, son, este, buenas oportunidades para conocer el talento de Aculco, el talento local de México. No, y para ayudar a, o sea, a otro lugar que no sea la ciudad, olvidarte de lo centralizado que está todo esto y pasarla bien, güey. Y sobre todo, barato, ¿no? Estos son de los lugares que están muy cerca, te puedes meter a una camioneta, a un coche con tres, cuatro amigos. Así es, así es, así es. Pagar poco dinero y pasarla mucho. Pasártela súper chido, sí, sí, sí. Pues ver a Carmen Costa, ¿no? Y escuchar a Carmen Costa y a Eric Calvero. El borrachín que esté ahí tocando la guitarra, pues es Alex, ahí lo saludan. Sí, sí. Yo lo vi en Gástrico. Pues se acabó la segunda edición de Escenas, el segundo episodio. Nos faltó hablar de Falsa Fortuna, retomar un poquito de Carmen Costa, pero lo vamos a dejar para la próxima emisión. ¿Tenete, Alex? Claro que sí, pues hay que estar muy atentos para toda la información que siga saliendo del festival. Y la próxima pues estaremos ya con información más específica de los proyectos que van saliendo, que nos van pareciendo interesantes y que conocemos. Y bueno, pues invitaría a toda la gente que se siga conectando para hacer que este programa pues tenga sentido, ¿no, Ro? Porque yo creo que lo importante es llegar a la gente que nos está escuchando en estos momentos y para toda la gente que quiere saber más de las escenas en México. Exactamente, que crezca. Pueden comunicarse con este programa o con todos los de Gástrico.tv vía Twitter en arroba elgástrico. Pueden también comunicarse vía Facebook, darle like, compartirlo con sus amigos en facebook.com, diagonalgástrico, donde estamos transmitiendo en directo en este momento. Y pues con Alex, a quien pongo en full de pantalla, Alex Lara Monroy. Ahí está, en Twitter lo pueden seguir como Alex Lara Monroy, preguntarle cosas, lo que quieran. Instagram, sus fotos de aculco que seguro va a haber del 9 al 11, un chorro de garnacha y de buena onda. Y pues con su servivar, aquí rogalaner en Twitter, pueden comunicarse también. Y pues pásenle al sitio gástrico.tv. El viernes está el podcast de Al Corte, donde está música nueva, mucha música nueva, todo lo de la semana. Que comprende de el viernes sábado al próximo viernes, o sea, este viernes que viene. Entonces, pues, están invitadísimos para que sigan en esta emisión. Gracias Alex. Gracias Ro, nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Que estén muy bien, cuídense y adiós. Gracias.